Porque es una paciente que no tenemos forma de trasladarla por el peso corporal. Entonces ella necesita ya un centro muy especializado, Plaza de la Salud, no sé, otro centro, donde se le pueda dar estos servicios. Postrada en esta cama sin moverse y sin valerse por sí misma, la situación de salud de Yuberkis se torna cada vez más crítica. A no consumir calorías no hay posibilidad de rebajar, porque no se puede parar. Entonces tenemos una Yuberkis que necesita oxígeno para compensar la falta de oxigenación, que de por sí su corazón, aunque está sano, no puede suplir a todo aquel edificio de tejido muscular. Los problemas presentes debido a su sobrepeso están provocando serios daños a su salud. Entonces el corazón de Yuberkis, aunque no está enfermo, su presión está bien, sus pulmones están bien, pero en corazón que no puede ya dar capacidad para toda esa cantidad de tejido muscular. Mireia Germán, tía de Yuberkis, desmintió que las ayudas médicas no están llegando, como lo había difundido un medio de prensa local. La petición de Yuberkis es tener un aire acondicionado, debido a que estos dos abanicos no bastan para mantener baja la temperatura de su cuerpo. Pero de inmediato su problema fue solucionado. La Fundación Ramón Álvarez, en compañía de un equipo de prensa de Telenoticias, le donará un aire acondicionado. El abanico dentro de esta habitación lo que recicla es otro aire caliente y ese aire caliente se lo envía a ella. Por eso es que ella necesita de emergencia un aire acondicionado. Y la Fundación Ramón Álvarez, que yo presido, a través de mi persona, se está comprometiendo a traerle ese aire acondicionado en el transcurso de esta semana. Pese a que están recibiendo ayuda médica, todavía las autoridades gubernamentales no se han presentado en esta crítica situación, por lo que esta familia hace un llamado al gobierno para que intervenga en el caso. Para Telenoticias, Tomás Marte.